¡Hola equipo! ¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de danza oriental. Hoy vamos a comenzar igual que terminamos la sesión anterior. Vamos a hacerlo todo al revés. Vamos a comenzar por el final, terminando por el principio. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño calentamiento del suelo pélvico, así como de movimientos de la zona de las caderas, así como de la activación de la zona lumbar. ¿De acuerdo? Tras ese calentamiento, vamos a trabajar en una pequeña coreografía los pasitos que vimos en la sesión anterior. Recuerdo, Jagala y Saidi. Jagala, movimiento de circular de cadera al frente que nos permitía avanzar hacia adelante. Saidi, trabajo de balanceo del cuerpo, así como simulación de una flecha de mis brazos para poder ir hacia atrás. Bueno, equipo, como ves, no llevo pañuelo, lo tengo ahí para poder después cogerlo. ¿De acuerdo? Entonces, como ahora vamos a hacer ese calentamiento, que lo vamos a hacer en el suelo, sería recomendable que trabajemos con una esterilla o con una toallita, ¿de acuerdo? Para que lo que es la zona lumbar esté cómoda, así como nuestra espalda. Bueno, pues dicho esto, equipo, bienvenidos de nuevo a todos los que estéis ahí cada día detrás de la pantalla. Y recordad que si os gusta el vídeo podéis darle a like y cualquier tipo de dudas podéis dejarlos en los comentarios justo debajo. ¿Sí? Bueno, pues nada, vamos a comenzar a trabajar. Puedes tumbarte en el suelo boca arriba y vamos a comenzar hoy. Recuerda, a trabajar desde el final de la sesión anterior. Lo vamos a hacer un poquito al revés. Venga, equipo, pues túmbate boca arriba, pongo la música. Abre tu brazo en cruz. Y vamos dejando caer el peso del cuerpo con las rodillas, manteniendo la espalda recta a un lado. Recuperamos comando el aire. Y vamos soltando al contrario. Despacio. Eso es. Poco a poco. Muy bien. Equipo, estira tu pierna de arriba al frente para que tire toda la espalda y toda la espalda. Aguanta. Tres, dos, uno. Recupera. Tres, dos, uno. Sube. Cambio el peso. Recuerda. Estira. Tres, dos, uno. Sube. Perfecto. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Dos, tres, cuatro. ¿Lo tienes? Cuatro, tres, dos, uno. Abre, uno y uno, desgadar la rodilla, eso es, repito, suelo y aguanta el glúteo arriba, vamos, movemos cadenas de otro lado, empuja, eso es, aguántalo ahí, tres, dos, uno, quedo en el centro, baja despacio, y sube, arriba ese brazo y pierna contraria, aguántalo unos segundos ahí, bajo despacio, cambio arriba, suéltalo, dos, tres, dos, uno, perfecto, activa el glúteo, separa esas minimales, aprieta el abdomen, y equipo, bajo despacio sin pegar, sube arriba tirándoles el glúteo, bajo, recupera, activa, eso es, tres, dos, uno, descansa, cerro, perfecto, arriba rodillas, atrás, deja la alfaera un lateral, genial, genial, poco a poco recupera, vamos trabajando, flexión y apoyo, medio, eso es, cuatro, tres, dos, dos, uno, estira, flexiona, estira, flexiona, estira, brazo y pierna, flexiona, tres, dos, uno, recupera, y equipo, sube el espacio, estira, estira, estira ahí, tres, dos, uno, recupera, coloca, tu izquierda, cruzando, eso es, una manera muy diferente, a lo acostumbrado de calentar, que nos viene también muy bien, para estirar, cambiamos la posición, cruz de la contraria, rotina, cairo, equipo, voy al frente, abrazo mis rodillas, 3, 2, 1, coloco la derecha en el glúteo y la izquierda apoyada sobre mi muslo, voy echando el cuerpo al frente. Recupero despacio y estiro llevando mi brazo derecho abajo. 3, 2, 1, coloco la derecha en el glúteo y la izquierda apoyada sobre mi muslo. Suave, recupera, eso es, estíralo ahí, sube arriba. Perfecto equipo, cambiamos, despacito, lado contrario, recuerda, lleva ahora el izquierdo al glúteo, el derecho lo apoyas sobre el muslo. Vamos, al frente. Aguántalo. 3, 2, 1, sube el ratito y lleva el brazo izquierdo por dentro. 3, 2, 1, sube el brazo izquierdo. 3, 2, 1, sube arriba. Aguanta. Para estirar un poquito más intenso. Sube arriba. Eso es, vuelve, vuelve. Recupera el centro. Aguanta tu rodilla. Esconde tu cabeza. Aguanta. 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 Tres, 2, 1, estira bien la espalda arriba. Aguanta. 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 Suéltalo ahí. Y ahora sí, equipo, buen estiramiento y calentamiento. Muy bien. Poquito a poco nos vamos levantando. Vamos recuperando la movilidad de nuestras articulaciones. Nos vamos colocando el pañuelo y a trabajar. Podemos recoger las esterillas. Y así que sí, vamos a trabajar esos pasitos. Dentro de una pequeña coria, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno. Podemos ya colocarlo en nuestro pañuelo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese estiramiento? Ese primer calentamiento. ¿Bien? Me alegro. También lo podéis utilizar para cuando finalicemos la clase. ¿De acuerdo? Óptimo. Tanto para dar comienzo como para finalizar. Muy bien. Pues equipo. Pañuelo puesto. Vamos ahora ya, sí que sí, a trabajar. Recordamos rápidamente los pasitos. ¿De acuerdo? Que estuvimos viendo en la sesión anterior. Para verlo con más detalle podéis acudir a la sesión del martes. Y ahí os explicaremos poquito a poco todos esos pasitos. ¿De acuerdo? Recordad que vimos Hagala y Saidi. Bien. Tengamos el Hagala. Hagala. Como bien he descrito antes. Como bien he descrito antes, hemos hecho un semicírculo al frente en movimiento. Acompañábamos cadera y pie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es. La cadera iba al frente, se paraba justo en el ombligo y ahí apoyábamos para cambiar el peso. Subía la cadera y bajaba. Saidi. Teníamos posición de nuestras manos en flecha. Balanceo del cuerpo. Un, dos, tres, cambio. Un, dos, tres, cambio. Un, dos, tres. Recordad que el balanceo es siempre mucho más cómodo si el primer paso, el primer cambio del peso, lo echamos hacia atrás. Porque así recuperamos al frente y cuando volvemos, como eran tres, balanceo. ¿De acuerdo? Ya tenemos la punta preparada para llevar ese pie que adelantábamos hacia atrás. Y por lo tanto ya el cambio del peso lo tenemos solo que hacer. Un, dos, tres. Ya tengo la punta preparada. Voy atrás. Un, dos, tres. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esos pasitos vamos a ir con otros más que ya hemos visto anteriormente. Vamos a trabajar una pequeña coreografía. Bien. Dentro de esta coreografía vamos a trabajar pasos también nuevos pero que todavía no nos vamos a centrar. Lo vamos a ver un poquito de pincelada. ¿De acuerdo? Que ya nos centraremos en trabajar en otras sesiones. Pero es para que os suene, os vayan sonando. Ya vimos la L, ¿de acuerdo? Y todas sus combinaciones. Vimos también el shimili tanto en estático como en movimiento. Entonces vamos a hacer una pequeña combinación de todos esos pasos que ya hemos visto. Incluyendo el hagana e incluyendo el saiyu. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, aquí pues comenzamos. Vamos a comenzar a trabajar con movimientos básicos de cadera. ¿De acuerdo? Vamos a llevar nuestras manos de lado a lado simulando el golpe. Las manos van abajo. ¿De acuerdo? Al ritmo de la cadera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Justo ahí, sube la cadera, baja y golpea, dos. L doble. ¿De acuerdo? Sube, baja, dos. Sube, bajo, dos. Sube, bajo, dos. ¿De acuerdo? Combinación, trabajo de golpeo de cadera, brazos, sí, justo por encima del abdomen. ¿De acuerdo? Nunca por el pecho. Esta vez, bajito. Seguido de la L. La vamos a hacer bastante prolongada. Es decir, que se note que trabajamos subo, bajo, dos. Subo, bajo, dos. ¿Sí? Subo, bajo, dos. Subo, bajo, dos. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta ahí. Lo vamos a hacer muy poquito a poco porque la música tiene diferentes cambios de ritmo. Va un poquito más suave, un poquito más lento. ¿De acuerdo? Pero es rapidita. Entonces, para que vayáis ya poniendo el oído. Además, como no es una coreo completa, es una pequeña coreo, para no pararnos mucho y poder completarla en la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Que no quede pendiente para la de la semana que viene y así la semana que viene podamos comenzar con más cositas. Bien. Pues vamos allá. Si quiere empezar, claro. Ahí la tenemos. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, diez, seis, siete. Subo, dos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Bien, vamos a hacer ocho de nuestros movimientos y cuatro E's dobles. ¿De acuerdo? Después viene como un sonidito de estrellita donde vamos a hacer un cuadrado hacia la izquierda. Cuadrado en shimmy hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos con ello otra vez. Prepárate. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? ¿Lo tienes? Perfecto. Ahí vamos a trabajar justo después de ese cuadrado. Vamos a trabajar una elevación de cadera con nuestro pie. Un bajo, dos, dos, un bajo, dos, un bajo, dos, un bajo, dos. Como una L doble, pero subiendo esa pierna arriba no eleva del todo, simplemente sube, bajo, dos. La subida y la bajada la hace en suspensión. El golpeo doble de la cadera lo hace ya justo con el apoyo. Repito. Subo, bajo, dos. Subo, bajo, dos. Subo, bajo, dos. Ese pequeño desplazamiento lo vamos a hacer dos. ¿Vale? Dos. En esos dobles golpes. ¿Sí? Un, dos, dos. Un, dos, dos. Un, dos, dos. Un, dos, dos. Que se note la subida de la cadera y la bajada en suspensión. Subo, bajo. ¿De acuerdo? Repetimos. Vamos. Poquito a poco. Tres, dos, uno, abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El doble. Un, dos, tres, cuatro, subo, dos. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, sube, dos. Cuadrado. Tiqui, 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 tiqui. ¿Vale? Tres, subo, bajo, dos, subo, bajo, dos, subo, bajo, dos, subo, bajo, dos, subo, bajo, dos. ¿De acuerdo? Pues venga. Hasta ahí. Despacito, sin prisa, pero sin pausa. Vamos a ello. Despacito, prepárate. Aquí lo tienes. Vámonos. Un, dos, tres, más, seis, seis, siete, ocho. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Cuadrado. Va. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar ese movimiento de subo, bajo y dos. Solo lo vamos a hacer un, dos, golpe. Un, dos, golpe. Y giro. Un, dos, golpe. 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 Un, dos. Y ahora comienzo de nuevo, pero a girar. Elego, bajo el pelo. Elego, bajo el pelo. Elego, bajo el pelo. ¿De acuerdo? El giro sería 1, 2, 3, 4. Y ya voy girando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Serían 4 veces ese movimiento. A medida que voy subiendo, voy girando en los dobles golpes. Recordad que hay un pequeño desplazamiento. Pues ese desplazamiento lo voy a aprovechar para girar. ¿De acuerdo? Girar. ¿Sí? Girar. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Solo ese trastito. 3, 2, 1, subo. 1, 2, golpe. 1, 2, golpe. Giro. 1, 2, giro. Y, 1, 2, giro. Y, 1, 2, giro. Y, 1, 2, giro. Y, 1, 2, giro. Me quedo. ¿De acuerdo? Venga. Vamos allá. Que ya viene nuestro Jagala y nuestro Seidi. Vamos allá. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 10, 11, el último. Cuadrado. Vámonos. Gíralo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Síguelo! ¡Un, dos, golpe! ¡Un, dos, golpe! ¿Vale? ¡Bien! A mi picho tenemos dos hacia los laterales, un giro y recupero. Dos hacia los laterales, dos más cuatro, seis, más los dos últimos, ocho tiempos. ¿De acuerdo? ¡Combinado! Bien, después de esa pequeña combinación, ¿de acuerdo? Vienen cuatro golpes de cadera, donde lo vamos a hacer, un, dos, tres, cuatro, ¡síguelo! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Justo al finalizar, un, dos, golpe y comienza. Un, dos, tres, cuatro, ¡síguelo! Pasitos muy suaves hacia atrás. Paso, 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 ¡síguelo! En estático, ¿de acuerdo? Y ya ahí vamos a comenzar a trabajar nuestro jagala. Repetimos hasta ahí. Y recuerda, cuatro pasitos básicos, hacia atrás. Venga equipo, podemos. Ya viene nuestro jagala, ¿eh? Que eso ya sí que lo conocemos. Prepárate, ¿eh? Y en tres, dos, uno, comenzamos. ¿Lo tienes? Vámonos. ¡Hep! Dos, tres, cuatro, diez, seis, siete. Súbelo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Síguelo. Seis, diez. Termina. Arriba. ¡Hep! Un, dos, tres, cuatro. Gíralo. ¡Hep! Sólito. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro, ¡sí! ¿Vale? ¿Lo tienes? Repetimos hasta ahí para que controles esos movimientos, ¿vale? Venga. El shimmy es apenas de unos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ya empieza nuestro jagala, ¿de acuerdo? Que ahora lo vamos a ver en cuánto tiempo lo vamos a hacer al frente y cuánto tiempo vamos a hacer nuestro seidiatra. Venga. Vamos a repasar hasta ahí. Hasta el shimmy. Venga equipo, con energía. ¡Vámonos! Un, dos, tres, dale esa cadera. Diz, seis, siete. ¡Dale esa L! Un, dos, doble. Quedando. Cuadrado. Sube, sube. Giro. Un, dos. ¡Vámonos! Un, dos. ¡Hep! Un, dos, tres, cuatro. ¡Hep! ¿Vale? ¿Lo tienes? Venga. Contamos esos jagalas, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡Perfecto! Equipo, avanzamos. Ya tenemos esos jagalas. ¿De acuerdo? Venga, vamos a trabajarlo ahí. Hacemos cuatro al frente, pero vamos con la música. Por lo tanto, se hace un poquito más rápido. ¿Sí? Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y un seidí. Un, dos, tres. Prepara ese jagala para repetir. Uno, dos, seidí. Un, dos, tres. Repetimos. Cuatro jagalas al centro. Uno, dos, tres, cuatro. Seidí. Un, dos, tres. Lo tienes. Uno, dos. Seidí. Un, dos, tres. Jagala. Uno, dos. ¿De acuerdo? Otra vez. Tres, dos, uno. Vámonos. Uno, dos, tres. Quédate. ¡Ay! Empezó yo malamente. Perdón, 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 perdón. Tres, dos, uno. Vámonos. Uno, dos, tres. Y ahora sí. Cuatro. Vámonos. Un, dos, tres. Son dos. Uno, dos. Atrás. Un, dos, tres. Aguanto. Uno, dos. ¿De acuerdo? Venga. Última repetición sin música. Tres, dos, uno. Y uno, dos, tres. Cuatro. Atrás. Un, dos, tres. Lo tienes. Uno, dos. Atrás. Un, dos, tres. Lo tienes. Uno, dos. ¿De acuerdo? Bien. Venimos de los cuatro. Un, dos, tres. ¿Cuánto es shivir? Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro, seidí. Un, dos, tres. Javala. Uno, dos. Seidí. Un, dos, tres. Y uno, dos. ¿De acuerdo? Bien. Equipo, pues venga. Con música. Vámonos. Tres, dos, uno. Dale. Un, dos, tres. Cuatro, diez. Seis, siete. Tienes ocho. Ves. Tienes ocho. Me quedan dos. Vámonos. Cuadrado. Súbelo. Tienes. Vámonos. 1, 2, 3, ya bien. Solo. 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3, solo. 1, 2, atrás. 1, 2, 3, tienes 2. 1, 2, me quedo. ¿Habéis visto el último toque? Última jagada y me quedo. ¿De acuerdo? Y ahí lo vamos a dejar. Lo repetimos dos veces más. Venga equipo, ánimo, ¿eh? Recuerda que son cuatro jagadas. Empezando por la izquierda. Viene un seidi. ¿De acuerdo? Y justo con esos seidi vienen dos jagadas más, incluido el que ya está la punta al frente. Si tengo el seidi con la derecha, aprovecho esa punta para mi jagada. 1, 2. Justo después otro seidi. Y por último otro jagada. El primer jagada se cuenta con el pie que tiene la punta. Es decir, si del seidi vengo por la derecha. 1, 2, 3. Es, ese jagada se cuenta ya primero. ¿De acuerdo? Y este, el de la izquierda, el segundo. Si vengo con el seidi de la izquierda, ese jagada se cuenta primero. Y viene el segundo. ¿Sí? Cuidado con eso. Aprovechamos siempre la punta para desplazarnos al frente o hacia atrás. Si ya la tenemos colocada, es un paso menos, un tiempo menos que tenemos que meter. ¿Sí? Venga. Recuerda, un par de veces más y lo dejamos. Equipo. 3, 2, 1. Relaja las caderas y disfruta. ¿Lo tienes? Vámonos. Síguelo. Venga. El doble. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Síguelo. 1, 2, 3. Y el último. Cuadrado. Vámonos. Tu rato fuerte. Tíralo. ¡Hep! 2, 2. Vámonos. 1, 2, 3. Síguelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cuadrante. 1, 2, 3. Sigue. 1, 2. Abra. 1, 2, 3. Lo tienes. 1, 2. 1, 2, 3. Buenísimo equipo. Vamos con el último. 3, 2, 1. Vamos a ello. Relájalo ahí. Y. 1, 2, 3. Sigue. Sube al ane doble. 1, 2, 3. Síguelo. Y en el cuadrado. Lo tiene. Va. Síguelo. ¡Hep! ¿Listo? Vámonos. 1, 2, 3. Sigue. 1, 2, 3. Va. ¡Hep! 2, 3. 4 atrás. 1, 2, 3. Vámonos. 1, 2. Atrás. 1, 2. Presíbelo. ¡Hep! 2. ¡Eso es equipo! ¡Buen trabajo! Bueno, ahora sí. Nos despedimos. Gracias una vez más. Y hasta la próxima. ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video.